Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Dark Soul 3, perdonad por estos par de días que no he subido vídeo, porque he estado preparando otras cosas, y lo pido, esto es un poco más largo, hay que dedicarle un poco más de tiempo y ya está. Esto mira, tenemos aquí un NPC y todo, que ya me enfrenta antes, pero es que viene después otro de traitor, cabrón, me trae un colega suyo, hay que tener mucho cuidado. Mira, ya viene allí el otro y todo, me cago en su madre, pero donde sale el otro? De donde sale el otro, chaval, de donde sale? Que sale de aquí abajo? Mira, 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 vente, ven, hijos de puta. Gente, a ti te reviento, pero ya del hacha me tardo un poco más, pero tú eres el primero que va a caer. Que cabrón, mira, me ha empalado, me ha empalado, hijo de puta, eh. Reviéntame, cabrón, reviéntame, que estás deseándolo. Venga, ven para acá. Es que te crees que eres muy chulo tú, muy chulo, chulo su puta. Venga, 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 arrímate, arrímate, arrímate por mí, venga, ven. Que te estoy esperando, que te estoy esperando. Ando ya, hombre, a tu puta casa de una maldita, vea. Mira, es que cabrón, huye, 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 cobarde, huye. Rajo ahora mismo aquí, eh. Aquí ahora mismo te rajo, eh. Maldito tío mangui, eh. Que despropósito, hostia, me ha asustado este, que estaba mirando las estadísticas para equiparme. Y ya me ha asustado, y digo, eh, ahí ha salido el taco. ¿Y por qué no me ha dado nada? Ha ido y no me ha dado ni arma ni nada. Qué bien, ¿no? Pues esto es un guamo. Ahora que sale otra vez. No, no sale otra vez. Que no me ha dado nada, tío, ese. Me cago en su madre. No, venga, me da igual. Ahora por el tonto este, venga. Venga, venga, te estoy esperando, ven. Venga, ven. Hijo de puta, como me ha pillado el cabrón. Y me pega el mechito, ¿por qué lo ha matado? ¿Lo ha matado el cabrón? Bueno, ya por lo menos me he cargado a uno. Venga. Uh. Te estoy esperando. Lo bueno es que estos personas cuando lo matan ya no salen más. Ven para acá. Ven para acá. Que te rajo aquí mismo, eh. Que te rajo, que te rajo, eh. Que te rajo, no te sete, no te sete. Que te reviento. Mira, mira, mira. Mira cómo me esquivas. Mira, que me está... Mira, te estoy apetado. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, Goku? Haciendo eso así. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, Goku? Venga. No me tires cusillo. Que no me tires porquería. Que siga ahí haciendo postulita. Y ya como ha caído. Ha caído y que ni me ha tocado. Ni me ha tocado. Se va a darme algo, ¿no? El escudo de araña. El escudo de araña es realmente bueno, Yuguline. Me acuerdo yo que salía contra entrega. Pero no estoy yo muy seguro. Y esto era... Esto que va a ser bueno. Esto es una porquería. Tantos aleos para dos. Mira. Y el otro tío que no me da... Que no me ha salido su alma ni nada. Para no darme nada. ¿Qué ocurre, tío? Que no me ha dado nada y punto. Y me jodo, ¿no? Bueno, pues ya está. A ver si venía de aquí. ¿Aquí qué hay? A lo mejor es ese. No, eso no es. ¿Aquí qué hay por este camino? Aquí no. ¿Aquí no qué? Aquí no hay nada. Bueno, pues vámonos para allá. Vamos a subir la escalera. Y ya está. El otro enemigo no me enfrenta. Es de los vigilantes del abismo. Porque es muy chungo. Me mata. Tengo que estar mucho más petado. Si no estoy petado, no se puede. Así que nada. Hostia, mira, mira, mira. Aquí habrá dicho algo seguro, ¿eh? Y aquí está el perro zarnoso, ¿eh? Pero arrímate, cabrón. Ya alguien está disparándome ahí, ¿eh? Tienes que... Mire, ya arriba, ¿eh? Qué cabrón. Si mató al perro este, ya una puñetera vez. Qué mucansino. Y ahora mató a sus compatriotas ballesteros, ¿eh? Me le gustan mucho tiraflexas, por lo que veo. Porque están aquí andando por culo. Hostia, qué malo, hostia. El zarto que he pegado aquí yo. El zarto que he pegado. Pero he pegado un zarto por la rama. Que me ha asustado, Yugulines. Que he visto la rama y digo, hostia, que viene un bicho detrás. Que viene un bicho detrás. Y he pegado un zarto, vamos. Que se me iba a caer todo, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? Hostia, que... El zarto que he pegado. Era para verme, ¿eh? Asustándome ya solo. Y asustándome realmente y todo. Anda, que no hay perro aquí, chau, mira, ¿eh? Anda. La parte y algo que han montado aquí un momento ha sido menuda, ¿eh? ¿Es que no tengo ya flecha? Bueno... Me quedo sin flecha. A verte para acá. Joder, que calcino, tío. Es que son muy pesados, tío. Los bichos estos me tienen a mí... Uf. Uf. Esto es a tope. Y esto es para que crees que salgo, ¿eh? ¿Querán voy corriendo para abajo para que me mate el otro pringado? Corriendo y yendo, vamos. Yo no sé ni cómo me ha tocado. No es de hasta aquí botella, ¿eh? Pues cinco botellas más gastadas. ¿Qué haces puntando con el trapo ese en la cabeza? Dios mío, que no ve nada. Pues no sé muy bien por dónde meterme aquí. ¿Qué habrá? Algo no. Bueno, nada. Absolutamente nada. Me estuve mirando a ver si hay una hoguera o algo. Que lo mismo hay algo, pero parece que no. Me voy a dejar alguna hoguera sin encender, porque a mí no me fío que hay alguna. ¿Quién te crees que eres tú, gilipollas? Está defendiéndose el tío con mi casa y todo, ¿eh? Esta se creerá que... Ay, ¿cómo era, tío? Yo no me acuerdo el nombre de la cantante esa. Ya no me acuerdo. Aquí no hay ninguna hoguera y nada. Hay unos pocos picados, ¿eh? Como este. A ver aquí, ¿qué nos encontramos aquí dentro? Necesito una hoguera. No es por nada, sino... No es por ti, sino por mí. ¿Qué hay aquí? Podría ser un demonio. Anda. Yo no voy a meter a usar contra jefe. Que quiero una hoguera antes. Mira una hoguera. Y esto me recuerda a Bloodborne, ¿eh? Las hogueras que están pegadísimas las unas a las otras, ¿eh? Están súper pegadas. Creo que es el primer juego de la saga que tiene tanta... Tanta hoguera. ¿Qué dice esto? Hora de amistad, ¿eh? Intenta hacer ser muerto. ¿Qué dice? Este es guapo el látigo, ¿no? Pero el látigo todavía no puedo equipármelo, supongo. Eduzco. A ver. No, hace falta girar, creo. Vamos a probar a abrir puerta. ¿Qué tendremos en la puerta A? Y en la puerta, ¿ves? No, no se va a ir por ningún lado. Por ninguno. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Hay que llegar... ¿Hay que llegar por algún lado o qué? ¿Hay que llegar por algún lado o qué pasa? No sé, Yuline. No sé. No sé si vosotros sabréis de ver los vistos a un lado. Yo supongo que aquí no habrá nada. Bueno, ya está. Yo me voy a salir para afuera. Voy a mirar aquí un vistacillo más. No veo nada. Hacen que me voy para afuera, me voy para arriba. Encantado como tirándome al pozo, seguro. En el pozo a ver un momo. Me lo he cargado todo, ¿eh? Que esta gente, vamos. Ni un fragmento de esta azul no ha dado, ¿eh? Me he metido un frasco de estos más y ya está. Mira cómo sale zombie en pelota, ¿eh? Pero sale un montón, ¿eh? Esto es como mangui. Han gastado muy poca experiencia y todo. Hostia, que sale más veces. Que sale sin parar. Pues sale sin parar, ¿eh? Quizás eso sea un poco complicado, que salga sin parar tantas veces. Vale, por aquí ya no puedo subir. Oye, qué hay. Espada sola. Ya, yo no veo tú qué puta es esto aquí, cabrón. Con la taja. A ver, es una puta el cabrón que no vea, ¿eh? ¿A ti qué te pasa? No voy a venir por arriba, que veo que estás muy poca de gente, ¿sabes? Uy, que vienen a por mí todos, ¿eh? Yo no he sapotas, ¿eh? Yo no he sapotas. Bueno, por ahí de momento no voy a meter, ¿sabes? De momento estoy buscando por dónde me dirijo. Madre mía, que de muertos diviertes que salen, ¿eh? Pero un montón. ¿Esto qué es? Hostia, hay como dos niños. O está uno expotándose a otro, ¿no? Hostia, hay un montón de bichos raros por aquí, ¿eh? Hostia, me voy a caer yo algo, ¿eh? Pero hay un montón de bichos raros, ¿eh? ¡Queme! ¡Ahora voy! Hostia, que me ha cogido y todos, cabrón. Hostia, que me devoran, tío. Hostia, corre, ¿eh? Pero corre. Hijo de puta, que me matan y me revientan, ¿eh? Están ya todos medio muertos, coño. No me estáis contando si vais a caer y todo. Y al final he venido aquí para nada y todo, ¿no? Porque veo que no hay nada en absoluto, ¿eh? Nada, ¿eh? Nothing. No sé si me tengo por aquí o ir para otro lado. Porque aquí no veo lloguera. Y ahí no me tenía en el castillo, ya. Voy a probar por otro camino a ver qué hay allí. Hostia, que se la está. Hasta el bicho ese chungo también revive, tío. Hostia, pues estos chungueres, ¿eh? Hombre, son bichos un poco débiles, ¿no? Pero que te da lía, ¿eh? Es que me pegan ahí mordas y me pegan cosas chungas. Y a ese ya está transformado ahí todo el cabrón, ¿eh? Hostia, me van a matar. Me han matado, tío. Me han acorralado los cabrones, ya. Me está echando toda la puta encima y todo, ¿eh? Creo que son tripas, ¿o qué? Nah, esto aquí es para tonterías. Para dos estos mangos y ya está. Es para donde verdugo, ¿eh? Ya está, ¿eh? Hostia, no saben son bichinas, ¿eh? Yo me voy escopeteado, ¿eh? Que se busquen a otro aquí, ¿eh? Y ahora me voy por el camino por donde íbamos. A ver qué nos guardan en ese camino chungo, ¿eh? Pero aquí hay muchos, muchos ventudos, ¿eh? Uno menos. Los peores que me pegan en hemorragia, ¿sabéis? La hemorragia sigue creciendo, creciendo, pero a tope, vamos. Que no se frena, ¿eh? ¡Joder! Y después te pega el cañonazo y te quito un montón de vida. Y es que esta zona es chunga, ¿sabéis? Mira, mira, a ver si tenía yo... Algo para la hemorragia. Comenta la distancia de la hemorragia, claro, está ya puesto. Pues vaya plan, tío. Adiós. Oiga, te lo has cargado. ¿Tú que eres pro de la vida o qué? Es como un espectro, ¿no? ¡Hostia! Ahora lo he visto, hombre, tío. Es un go, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! No sé ni muy bien ni qué hacer ya, Yugulines. Estoy aquí ya medio muerto ya, ¿eh? Medio muerto, vamos, prácticamente. Por lo menos ya no sabe lo de la hemorragia, pero ya es esta, parece que está meando y todo, ¿eh? Ya me quiere pilla, me quiere pilla el cabrón. ¡Uf! Corre, te pegan, me vean con la hemorragia hasta su puta vida, ¿sabes? ¿Esto que hay aquí? ¿Cosa o qué? los árboles estos siempre es florecente mirad lo que siempre tienen cosas y cosas normalmente buenas y yo pregunto ahora donde quieres que me meta ahora en este castillo trepidante moneda oxidada que tiene la moneda oxidada aplastar aumenta el descubrimiento de objetos esto sabéis para qué puede ser esto puede ser para el corvo digo yo para el cuervo para el cuervo pues mira se la echaré al cuervo a ver qué nos da no sé muy bien por dónde meterme no sé a ver este lado vale estamos chungos con la mierda esta puta hemorragia ya se ha cortado parece pero estoy ya medio muerto a ver si me ataca es chulo esto que para tirarme aquí directamente de repente y todo pues no sé si me voy a tirar ahora mismo quiere que me tire no me apetece mucho eh voy a mirar por otro lado a ver qué hay es que debería de haber una hoguera tío debería haber una hoguera por aquí o algo pero no veo ninguna eh me voy a meter por otro camino a ver qué hay aquí hay uno llego el culo en pompa que la verá eh fragmento titania mira si me hubiera una puerta secreta o algo a ver escudo mira intenta fuego intenta fuego vamos a que una escalera y que parte de aquí es anda ya está que eres chungo ¿sabes? hostia tío este es duro eh hijo de puta estos son los bichos esos grandes que había tío ya ves y además con un montón al cabrón adiós adiós está aquí toda la trupe y todo está ahí está el lagarto el lagarto durmiendo y todo este ya que le den por culo ¿sabes? necesito 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 hombre una vera por favor eh hay un montón de cosas por aquí tío pero un montón eh es que hay aquí el tío de cosas tío uy no me ha pillado de milagro eh corre eh corre que viene que esta gente corre más que tú eh pero corre y mucho más además eh adiós ya estamos todos eh uff guíale para arriba ya y zártela aquí ya porque vamos eh pero corre mira 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 me están entrando y todo me están entrando que no me han pillado de milagro eh pero vamos la hemorragia me va a matar lo sabéis ¿no? a ver si lo dejo por un camino más o menos cerca algún camino interesante porque me van a matar eh pero me van a matar ya me van a matar se acabó ay que me han matado ya hemos recuperado nuestras armas voy a mirar un poco más a ver que había por ahí arriba uh que viene estoy por aquí investigando un poco ojo lo que me encuentro no me encuentro el dragón de hazlo dormí ¿sabes? que está ahí muy bello durmiendo hijo de puta corre que te mete que te mata corre bueno vamos a matar loco este mira a tu casa hostia mira mira ahí llega este quien es este quien es tu quieres pero tu de que vas hostia que llega aquí otro de repente y tu pero tu ¿por dónde has salido? claro este que es de suicida y todo me cago en su puta madre y yo no veo tú la que salía ahí un momento no veo el loco este que estaba ahí que se me olvidó que lo matamos otra vez recordáis pues no veo la que se acabaría tío uy nos han matado de milagros como me he confiado ahí chaval lugar de tiro y aquí hay un loco de correr uy no me he caído de milagros vamos aquí hay mucho precipicio vamos yo no tengo flecha me cago la puta tengo que comprar flecha pero para comer es que este es que se suicida y todo que no pasa nada pero lo malo es que te pilles prevenido y te pegan el reventón luego que es la cosa hostia había visto esa sombra yuglin yo he visto y la sombra de un bicho algo mira aquí está donde está que cera había visto la sombra allí arriba y todo digo he visto la sombra de algo moverse la bolsa la bolsa la sombra de algo moverse arriba viene otro más otro de un decillo estos bufones me está disparando que de abajo que que sungo está esto se va no me disparan veces y ya no corre nada donde vas corriendo manda flecha ya menos más ya tengo 10 mil al más ajusta vea parece que te has quitado las ganas de todo hijo de puta necesito necesito una hoguera urgentemente urgentemente visiones de desgracia como que visiones de desgracia a mi no me mete ese miedo encima necesito una hoguera urgentemente hostia hijo de puta yo veo que cabrón que ha matado el de un decillo del copón me cago en su puta madre una vez más de chorro sienta mil veces estamos aquí otra vez una vez más estamos aquí todo guay todo chachi pirule vamos a intentar matar el grandoyon este de la de la hacha primero ya vemos que este mete mucha caña y corre mucho además ya ha caído me ha pegado una vez pero bueno no importa no importa ahora vamos a intentar matar todos los duendecillos esos que nos van a salir detrás que nos salen nada menos que tres el J y uno muy grande hijo de puta es que llegan todos a meter hostia pero corre corre hay amigo a ti te tengo ya pillado ya dominado ahí está nos hemos cargado de nueve frascos me quedan tres en una zona o dos solamente lo hemos gastado todo me cago en la puta que trabajito que ha costado esto ya puede haber aquí algo realmente bueno anda que vaya porquería hostia que hay otro más y todo este lo hemos cavado hostia hay otro más voy a salir de aquí de aquí cuantos caen pues tío no me he matado yo a duendecillos de eso ya un porrón que he matado y esto que le pasa tiene ahí como un agárgola encima un palomo izquierda dice este cancino lo que he matado porque no me fui ni un pelo para empezar un sueño elugente delante esto que pasa que es un camino o ¿de dónde yo me he metido a matar a los cabrones enano enano como que dices hermano de enano ya está todo rogado ocho mierda bueno ya tenemos aquí al señor medio ninja medio cecino eh y mal hierro que se ha ido a su casa eh y se queda como ah bueno el otro cuando matamos este se queda como como carbonizado una cosa muy rara se le metió como un chungo en el cuerpo eh ¿dónde hay otro más? hostia no veo a tú este que ha añadado ¿no? hostia es hostia está esto complicado yugulines yo no quiero complicarme mucho me queda poca vida no hay ninguna hoguera en serio ni nada una hoguera aquí en medio una hoguera que ya llevamos mucho recorrido andando debería haberse visto ese gigante por aquí esto que son estos son tíos normales por la gloria de tu padre de donde sale tanta gente llevando de arriba vamos gente que de la guerra estoy mirando siempre por todos lados cada rincón de la tierra aquí necesito abrir ya una hoguera urgentemente mira estas puertas ya se abren que se abren las puertas principales imaginais que un jefe de repente ahí está eh puertas pues yo no me metería mucho ahí dentro yo no me metería mucho ahí dentro que esto tiene una pinta de jefe ahí que no vea necesito una vela tío en serio evidentemente hostia hostia que hay más gente y todo uh corri sabá corri no no haga tontería hostia puta yo me voy corriendo que me metan si hagan matar pleando dice esto me cago la puta de oro esta vez me voy a venir aquí voy a coger esto del tirón todo esto es para coger una asgua para este muerto yo tropecientas mil veces con muerte unos pocos y todo a mi me da igual yo me meto para dentro yo me voy a mi me dejan en paz adiós que mucho loco suelto como ven al ninja y todo al ninja metido también yo me voy corriendo el ninja que se quede con su puta madre corre arranca motores ay dios mío hostia que coño que me ha asustado hasta aquí ha venido el ninja que marrón habéis visto todas las que he pasado un momento creo que parte del juego que parte se supone que una parte del juego perfecto perfecto hostia huera huera toma ya tenemos que ir al lado y todo menuda caña chaval la que hemos hecho habéis visto que guapo bueno pues estamos aquí de nuevo vale aquí hay un caminito y por el otro hay un hermoso gigante que no sé por cuál de los dos caminos meterme la verdad estoy un poco indeciso hostia hostia como le hemos como un puñal a gorda llego a pegar con el libro que habla hostia pues al final es fácil de matarle y todo te pone por detrás y ya la gorda está dislocada y todo y nos la cargamos un plis plas que más profunda no más nada pues menos mal que he venido por ahí hay que pasar por la zona aquí un hermoso y bello gigante que es súper gigantesco pero gigantesco que agárrate migué agárrate agárrate que coño era esto que me ha caído la cabeza chaval quitarme lo hacer favor que mierda es esto que me devora y todo hostia no es duro tío esto que es y esto es como un montón de mierda y todo ay dios mío no me ha tocado la gorda me tiene que tocar este montón de mierda a ver si suelta algo interesante que un poco más duro de lo normal que va a soltar ni las gracias mira gigantesco este pero gigante que nos coge con la palma de una manito flipante flipante poco yo voy corriendo para acá he cogido lo que he podido por ahí me meto por el agujero del tirón mirad que grande es gigantesco y va a hacer que haya de frenar hostia esto que es un tumor ahí la espalda y todo no se pone a tirar ahora uso la gorda es y eso tiene pinta algo importante por ahí mierda un decillo de frío puta hay más pero que viene otro más o venía buscar guía hostia otra vez chapapote cesungo están puestos los azotos concretos serán hijos de puta quien eres de la cerbatana el chulo la cerbatana voy a mirar un poco que hay por aquí pero me gustaría también mirar que debajo de las escaleras a ver que me encuentro un sitio y otro me has caído ya eh ya te deja de tontería ya lo que tú quieras ahí están los tontos esos ni me voy a molestar hay veces cosas que las cojo y no sé ni lo que cojo ni nada me voy para adelante y ya está como generalmente casi todo lo que juguemos va a ser mierda tiene que hacer algo muy concreto para que sea importante pero verdaderamente es que hemos conseguido lo que yo sepa aquí no hay nada que merezca la pena nada absolutamente nada debería de darle mirar al lobo esto y es verdad y al cuervo que llevarle eso también pues nada me dice lo llevo todo lo llevo a veces a ver a ver si se lo llevo ahora la moneda y lo otro que era yogurines que hemos dicho moneda y lo otro ah, lo de la ropa vale lo sabía sabía que eso era un cofre mamón un mímico ¿eh? ¿vienes para acá o no? ¿qué viene? pues claro que viene el mamón hostia claro que viene el mamonazo hostia que viene hay tiempo ya que no ha salido un mímico pero allí hay otro ya nos hemos cargado yogurines que se escapar y nada puto amo y otro se acerca lentamente como divina oscuridad en braille la alegría poner comentarios hay un puto el troll bueno aquí no hay más nada por lo que se ve vamos a seguir bajando aquí un cofre ya veo un cofre y tal cual eso de me voy a disculpar pero con el chapapote no me voy a enfrentar me ha quedado hasta rítmico puto amo ya este ¿quién es? y hacer el truquillo para matarlo el truquillo para matarlo que me ha quedado un mequillo bueno adiós ya viene el loco se ha matado bueno pues ya tenemos aquí a la colega y todo ya se está petando ya se está petando ya viene en busca mía mira te estoy esperando aquí ven 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 es que tú muy chulo hostia es que tú muy chulo ¿no? ¿dónde estás? ya está petándose vente que te voy a presentar a mi amigo que dice que está soltero que dice va a ir a pegaros un birrazo venga vente corre que es tarde corre por la gloria que es tu padre y el caballero sigue ando por culo no se le ha cargado tío que chungo que no se le haya cargado ¿no? muy poca vida le ha quitado anda me tengo que chocar contra esa a ver sin vida y sin nada quiere venir para acá este dirá para que voy a hacer caza y va a morir eso dirá ya por lo menos ya me he cargado el maldito caballero otras cosas que no me haya quedado vida para enfrentarme el bicho que hay allí detrás porque allí trae un bicho el cómo lo mato no lo sé no me lo preguntéis no sé si lo habéis visto en el vídeo antes porque como lo he tentado tantas veces aquí hay un pedazo de bicho ahí encima montado que no veas hostia ya está aquí es como una araña y todo mira mira una araña chunga a ver si lo puedo matar de aquí hijo puta que feo este me lo cargo yo de aquí ya esto ataca este muere pero ya está lo que no me ha dado lo que más ha sido fui el caballero que he intentado 20.000 millones de veces matarlo ahí me lo había gastado contigo cabrón es como una araña chunga y todo una araña malita no tiene pelaje encima otro pana te va a servir se te acabó la tontería a ver si me han dado algo bueno porque lo he tentado esto muchas veces zafiros de ardry que es el zafiro de ardry es un anillo pero ve que anillo es muy interesante esto que el amigo excede más alma aumenta el alcance de la flecha aumenta el peso máximo o mira de momento voy a poner esto que parece que hasta es un poco interesante lo que pasa que los críticos no es que haga yo muchos críticos pero bueno en fin se ve que esta sala era para el visto de cena más por lo que veo porque yo aquí no veo más nada por ningún lado voy a zafirme que otro momento nada nada es importante no me fui mucho que ahí están los pegotes esos pegados en el techo y como se me cae uno encima me mata y ni me entero adiós ahí yo les voy a estar la villa durmiente y todo adiós de corazón como que he sido invadido por un espíritu ahora no puedo cambiar pasto y me cago en su puta madre mira ahí está el colega ¿sabes? hijo de puta ahora no te vengas tú por mí cabrón ahora no te vengas tú por mí que estoy yo solo y todo ay que me ha invadido un espíritu me ha invadido el espíritu va a matar y todo yo es que como he salido corriendo porque digo mira prefiero que me maten estoy más gigante aquí pero es gigante por todos lados allí detrás yo otro y todo y un line aquí fue donde nos encontramos al invasor me cago la puta que mal rato que he pasado yo creo que estaba ya nervioso ya que no sabía que hacer con mi vida estaba tan nervioso no sabía que hacer con mi vida ya hay una puerta que no sé esa puerta de que ahora pego un pizotón y me he matado imaginais esta puerta cerrada de la entrada me imagino a todo esto de ahí al principio aunque aquí no hay si menea ni nada de por medio pues no sé esto dónde es dónde me lleva no hay nada yo nada absolutamente nada es que me han dado un arma era eso o qué el hueso ese qué arma era esa esto es una lanza y todo será buena la lanza a ver aunque este arma o no ah pero hace falta hace falta fe no sé esta arma también parece que es guanecilla ¿no? o pero esta arma es muy lenta yo le pongo esta y ya está y estamos en paz que cabrón eh tú corre para adelante ya no este ya no me pilla por lo menos andando es lento otro caballero me cago la hostia que la parido eh el finato no corre nada ¿sabes? pues déjame en paz hombre esto es muy pesado no quiero pelear tío no te pongas pesado que no quiero pelear a ti ya está aquí el colega no da la vuelta el higuero ¿sabes? a ver como puede andar por donde le da la gana sin problema alguno puede ser como el otro me da igual todo a esto ¿dónde conseguimos eso? ¿por qué era delante? ¿en serio? ¿dónde hay una vera? a una hoguera estará aquí de la puerta esta de lo que no sé lo que la hoguera estará aquí ahí está en el sitio en el sitio ya tenemos ambas puertas abiertas ole a ver si es el caballero por el sol que tiene que salir que es el mítico de la saga el caballero del sol tiene el sello de dark soul siempre 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 confirmado es el caballero del sol no hay dark soul yo golpeo siempre que veo como una especie de puerta porque hay algunas puertas secretas como ya habréis visto por eso básicamente bueno por lo que hijo de puta ahora no qué cabrón el sol tiene pinta rara ¿no? esto que es una palanca una palanca ¿para qué? sol ¿para qué esto? ¿para cerrar el gigante dentro? quizás no creo ¿no? ahora me han puedo cerrar los dos gigantes no me van a seguir desde luego pero para este sí puede ser que sea este sígueme esto es como un pequeño puzlito que chulo hijo de puta el pedrólogo me ha pegado sígueme cabrón que te venga aquí ahora mismo lo tiene yo mi arco pues estoy equipado que te venga que no se viene el mamón anda ahora que hay un moquete de eso ¿va a venirte o qué? me canso de esperarte te lo digo en serio este no viene ni queriendo vamos bueno pues yo voy a dar a la palanca ya está no sé si será para el cerrado titán dentro no pero sea para lo que sea yo la voy a activar lo que está claro que titán no tiene ganas de moverse no tiene ganas de moverse está perro y ya está joder que hijo de puta bueno no importa vamos a ir al lado ya hemos cogido todos el set de armadura que había por aquí lo que yo quiero ahora es para arriba a ver que tenemos allí por allí dentro uy hay que rescatar mis almas también cierto que me lo andé allí y metí allí de dentro y todo hay un gusano loco mira el gusano es medio medio mal no sé ni de dónde cae ya se la ha cargado el colega me voy a curar un poco por cebazo pero es que que hay a ver hostia aquí hay mucha gente vangui no a ver si consigo que vengan todos aunque haya muerto uno suficiente para masacrarlo todo ahí lleno porque lo chungo esa gente es lo que viene me voy a curar me voy a curar Hay otro caballero chungo y todo, hijo de puta. A ver si se quedan por ahí perdidos y me dan en paz. Hostia, esa puerta... Esa puerta tiene mala pinta, ¿no? ¿Esto es un jefe ya aquí o qué pasa? Yo no voy a atravesar ni loco, ¿eh? Mira atentamente. Cuidado con la horda enemiga, ¿eh? Yo no voy a meterme ahí, ¿eh? Por lo menos de momento no. No me apetece, ¿eh? Pero si he investigado un poco lo que haya por aquí, eso sí. Evidentemente. Y es que hay algo que no veo que haya nada interesante. No merece esto, porque lo dice él. A ver qué hay aquí abriendo la puerta. Esto es lo primero del juego. ¡Of! ¡Of! ¡Ahora veré que me monté! Amuleto de duelo ¿Qué amuleto es ese? Amuleto de duelo ¡Uh! Vamos a entrar hasta que comprese completo Entonces yo me voy a poner esto Esto está bien complicado, aviso ya Aquí no dice Pero yo no sé esta puerta para qué No lo entiendo No lo entiendo ¿Será para algo más adelante o no lo sé? Yo no me lo voy a jugar Porque no veo que por allí haya una puerta Hombre, hay allí las cosas esas Pero no me fío yo La verdad es que no me fío Bueno, nos vamos a meter por la niebla Que sea lo que Dios quiera Esquivando a los caballeros, por supuesto ¡Uh! Pero aquí no No se puede ¡Ea! Ya viene el caballero Espero que no me siga mucho más Mira, por aquí tenemos a Santa Familia Aquí tenemos Vamos A tope con la copa Aquí tenemos a una familia bien unida Voy a cargar unos pocas bombitas Porque son muy pesadas ¿Cuánto hemos cogido las armas? Por si acaso Vamos Y si que me han matado No saliese en la introductoria Y hay que ir matando Es al espíritu ese rojo Que se mete Por uno y otro Hasta que sale el invocador Y van renaciendo Aquí todo el mundo Hasta que sale el sumo sacerdote Que pesa el gordo este Toma navajazo ya ahí Oe Otro más Que asco Me golpeé tantas veces Detecadme un poquito ¿Eh? Ya sale el sacerdote No Ya está saliendo Dios de puta El panzazo me ha pegado A ver A ver A ver si me vean Recuperarme un poquito Ahora más A ver Recuperate Coño Panacea Panacea Perfecto A ver Con el culo al tope Uff Uff Muñeco pequeño Alma de Dianosco De la oscuridad Que chungo Sabade Hemos pasado un mal rato Y todo un mal trago Aquí no hay Aquí no hay hoguera Ni nada Seguro Es raro que no haya hoguera Seguro que no haya hoguera Seguro que no hay hoguera aquí Seguro Es muy raro que no haya ninguna hoguera Aquí no hay hoguera Aquí no hay hoguera Ahora me siento Una vez vencido este enemigo Pues vamos a volver a la capilla Y nos vamos a meter en este ascensor A ver que encontramos aquí Que todavía no lo he investigado Lo mismo hay otro camino Lo mismo hay otra cosa No lo sé A ver dónde nos lleva esto Vea Para empezar Tenemos el tonto de las flechas Esto que parte Hay una escalera aquí Pero lo que yo estaba mirando Es que esto no es Esto es alguna parte del juego Sí, no Pero hay una puerta y demás Bueno, a ver si hay otra parte O a ver No sé Es simple oiento Anillo profundo ¿Qué es anillo? Con jugos adicionales Bueno Muy bien Me supone que ya si me tiro aquí Llegamos a un sitio nuevo Que esto es donde peleamos Y aquí se ve que hay más gente Por aquí o algo Ahí está Ahí hay un tonto de un hacha Aquí hay otro ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto de puta A la que te empala yo bien ahí Cabrón A eso te ha gustado Que no me venga el otro corriendo Porque si no se va a liar Bueno, pues sigamos adelante No sé si habrá algo por aquí Pardito Pardito Buentecillo Me da hasta esto Hasta ver Ah, Dios Ahí tenemos ya A un caballero Y hay unos pocos caballeros Pues yo no voy a meter aquí Por lo menos yo no No sé No sé La verdad De momento no De momento no apetece Yo voy a seguir para delante Y ya veré A donde me rimo A ver Pues me voy a caer Mirando para el monito Algo Y diríamos el taco Creo que me han dado Una ballesta Y todo Estaba mirando ahí Ah, es lo de la gorda No sé Qué es eso Yo que sé A veces me estoy arriba Pero ahí arriba Tiene pinta De que le pego Un porrazo Y me voy a matar Lengua pálida Había uno Que se quedaba Las lenguas pálidas Pero no me acuerdo Quién era Era el lobo ¿Os acordáis Yo que me pidió Lenguas pálidas Hubo uno Que me las pedía Creo Creo Creo, eh Y mi memoria No me falla Aquí no parece Que haya gran cosa Sino que me obligan Ya a pasar por ahí Que no me apetece Mucho montarme La verdad Que tiene esto Para pinta Va a caer el bisillo Que tenía detrás Un periódito, eh Hostia Hijo de la grandísima Me cago en su madre Se cae el biso De traito Mía, eh Aquí estamos ya Solos Prácticamente Lo hubiese grabado Por hacer muy divertido Ver como la IA Se mataba sola Aquí arriba Con los caballeros Con los caballeros Topados Y bueno Y he visto Que hay gente Por aquí Cruzando Hostia Gente que está Por ahí Cruzando De arriba Y no entiendo Como No lo aguanto Dice Abajo Está lejos Me he hecho Bastante pupa Pero bueno Estoy viendo Que todo el mundo Pasa por ahí Encima Y yo no sé Si es pasado O tendría Que pasar Bueno Por aquí No es pasado Luego Porque este bicho No lo hemos visto La oruga Esta Hermio Mana Tirando Con hur Hostia Que ha sacado Más gente Y todo Y esto No sé yo Que parte Es Desde luego Ya hay Un montón De rugos Que crucifica Y todo Hostia Hay más gente Y todo Mira Pero un montón De gente Esta Que puerta Lleva Tío Como Santo Mira Una Madera Justo Enfrente Perfecto Nos viene De perlas Porque ya Estábamos Super Dañados Para recuperarse Un poquito No tenía Yogur Allí Oruga Oruga Si Oruga Hostia Esta ¿Quién es? Una reina Oruga Es una tía Con una Oruga A ver Háblale Seguramento Es de la Oruga Dedo De Rosaria Vamos a ofrecerle Vos pálidas Dale Esto Asignar Asignar Tributo El precio De renacimiento Se paga Con legas Pálidas Renacimiento De esta Vida Cinco Desea Renacer No Eso es Para los Tributos Ponernos De nuevo Cambiar De aspecto Y todo Bastante Solo Vaya No manda Trofeo Con este Oramento Porque no manda Trofeo Con este Juramento Pero no manda Nada Le ha dicho Que iba a hacer Un juramento Sacrificio Algo Nada No manda Nada Absolutamente En el bosque De farro Pero a mi no No sabe Ninguno Voy a poner Este Porque cuando Me ataquen Me atacaron Un Jugador Y si me viene Alguien Pues Ya puedo Frenarle Un poco Me ayuda La máquina O el que sea No están Casi Hondo Las orugas Estas Hay un montón De gente Pero mira Cómo caen Caen Sin parar Es súper Meca chungo Bueno Pues yo a veces He para adelante A ver Que me encuentro Me imagino Que eso es Para bajar Puente Supongo O quiero suponer ¿No? Yo voy Para adelante Ya está A ver Si hay algo Diferente Aquí Que lo mismo Lo de siempre Porque es que No me acuerdo Ah Lo de siempre Claro Lo que hemos Hecho Es Ir a esa zona Y ya está Pues ya está Pues esto ya está A averiguar Entonces que tengo que vencer A lo del abismo Ya Ya no me queda otro Tío Me cago a la puta O iremos vencer La vez que hago Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres A la de tres